¿Cómo se hace un funcionario público? O en un foro de discusión presencial, por decirlo de alguna manera. Esa similitud entre el espacio virtual y el espacio de la calle, el espacio de la plaza, el parque o el foro académico, es muy importante porque lo que hace es garantizarle a las personas que pueden participar en igualdad de condiciones y que tienen derecho a no ser discriminadas. ¿Cómo tienen derecho a no ser discriminadas si están en una calle y quieren dar su opinión? Eso es tal vez la analogía más importante que hace esa decisión y eso protege a las personas, por ejemplo, de no ser bloqueadas por un funcionario público que informa las políticas que adopta a través de Twitter. Entonces, si el funcionario decide bloquear a una parte de la población, esa parte de la población no tendría acceso a la información en igualdad de condiciones del resto de la población. Y resulta que es una información de interés público sobre políticas públicas, sobre decisiones que tienen impacto en los derechos, que todo el mundo tiene derecho a acceder a esa información en igualdad de condiciones. Y eso yo creo que es extendible a Colombia, así lo dije en una columna en ámbito jurídico hace unos meses. Se ha declarado en México que los funcionarios públicos que utilizan de esa manera sus cuentas no pueden discriminar a los usuarios por su punto de vista, por el punto de vista de los usuarios. Yo creo que es una regla que se desprende del derecho internacional de los derechos humanos, en particular del derecho a la libertad de expresión. Yo creo que es una regla que se desprende del derecho internacional de los derechos humanos, en particular del derecho a la libertad de expresión.